Aero nunca hay que volver, si supuestamente ya aprendiste Una invasión, no nos tocar, buenos años infinitos Me lo puedo más limpio, quiero desvistarte a mi Me lo puedo más limpio, lo que te prometo es que voy Me lo puedo más limpio, lo que te prometo es que voy Me lo puedo más limpio, lo que te prometo es que voy Hasta que voy a ser tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!